Hay un tema del que debemos de hablar con mucho cuidado porque es un tema delicado en esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV y por eso saludo con mucho gusto al admirado y respetado Sosimo Camacho. Sosimo, buenas noches. Buenas noches Vicente, qué gusto estar contigo como siempre. Decía que es un tema delicado porque se habla de tráfico de personas y leía en los apuntes de producción que habría cuatro corredores, ustedes están pues investigando y es un tema que duele. Sí, Vicente, son de estos temas que nos dejan a veces hasta sin aliento en el sentido de que finalmente se trata de personas víctimas de los tratos más crueles, inhumanos y degradantes que pudiéramos nosotros pensar. Son precisamente en este tráfico de personas, personas que terminan enganchadas en trabajos de explotación sexual, incluyendo niñas, incluyendo mujeres prácticamente de todas las edades, personas que acaban enganchados contra su voluntad sirviendo a trabajos para el narcotráfico, por ejemplo, personas que terminan siendo asesinadas y de las cuales no hay ningún tipo de justicia, de que esos crímenes no queden en la impunidad. Por supuesto, es un fenómeno muy complejo que no es de ahorita, es de hace mucho tiempo que se generó, podríamos decir de manera muy acelerada a partir del sexenio de Felipe Calderón, porque... Y además las víctimas no solamente son mexicanas, ¿no? No, no solamente son mexicanas, sino provienen. Provienen, Vicente, incluso no solamente de América del Sur, que sí es de donde hay más. Después de las víctimas mexicanas, hay personas de América Central y de América del Sur, pero también incluso hay personas que vienen desde África, hay personas que vienen incluso de Asia y que también son sujetas de este tipo de, pues, de explotación. E incluso, Vicente, pues también hay un número todavía indeterminado, pero de personas que vienen de Europa, sobre todo Europa del Este. Ahora que esta guerra que hay allá entre Ucrania y Rusia y lo que ha habido también, los bombarderos en Serbia, Kosovo, etcétera, pues han generado también pobreza en esta parte de Europa del Este, que han terminado incluso, pues, generar estos corredores acá. O sea, es un tema, son temas muy complicados, sociales, que duelen, que duelen mucho, y que va a ser también muy complicado resolverlos en poco tiempo, porque responden a procesos incluso que rebasan al propio país. Cuando hablamos de víctimas del tráfico de personas, pues, se nos vienen a la mente casos como el de San Fernando en Tamaulipas, ¿no? Que son bestiales, son horrorosos, pero ¿cómo funciona esto? ¿Más como un tráfico hormiga? ¿O cómo funciona? Porque estamos, en el caso de San Fernando, que se me viene a la mente, hablabas de Calderón, eran decenas de hermanos migrantes en un lugar, pero ¿cómo funciona también hacia el caso mexicano? Porque no sería el mismo modus operandi, me imagino, porque desaparecer a 40, 50, 60, 70 personas no es cualquier cosa. No, el asunto es de que están metidos los cárteles de narcotráfico, y son organizaciones que tienen una capacidad logística muy importante. Precisamente han logrado esa capacidad logística gracias a los recursos que tienen, y es que, ojo Vicente, a nivel mundial, después del tráfico de drogas, el negocio más lucrativo es el del tráfico de personas. No es el de armas, no es el de, por ejemplo, secuestros, etc. El negocio ilícito más lucrativo después del trasiego de drogas es el de personas. Entonces han encontrado también una beta, le han dedicado también recursos ahí, y ocurre algo a nivel mundial que es propicio para estos grupos delincuenciales. Pues estos grandes flujos migratorios. Estamos hoy en el siglo de las migraciones. Entonces, la humanidad se está moviendo, se está moviendo la humanidad, Vicente, no hay fuerza que lo pueda detener, por más muros que hagan, por más vallas que pongan, etc., porque estamos viendo a un planeta primero agotado en materia de recursos, estamos viendo que se profundizó la desigualdad en todo el planeta, porque, bueno, sabemos lo que nos pasó en México durante todo ese tiempo de neoliberalismo, pero México no fue la excepción. Hay que recordar que el neoliberalismo se impuso de manera mundial y generó mucha pobreza, mucha persecución, delincuencia organizada. ¿Cuántas decenas de miles de familias hoy están atravesando México con rumbo a Estados Unidos o también el Mediterráneo con rumbo a Europa, huyendo de la miseria, de la pobreza, de la persecución política, de la violencia, del cambio climático, porque también todo eso va abonando. Entonces, son decenas de miles en tránsito. Hoy, pues eso genera también una especie de mercado para los propios traficantes de personas, porque no es lo mismo. A veces se confunde si hay que mantener esta diferencia, pero no es lo mismo la migración que el tráfico de personas. Precisamente el tráfico de personas se nutre de las necesidades de los propios migrantes y terminan muchos de ellos metidos en el propio tráfico de personas como víctimas. Qué interesante esto. Hablas de los grupos del narcotráfico metidos también en este negocio por obvias razones, porque es tristemente un jugoso negocio el tráfico de personas, pero también porque se ha transformado, de hecho, el mismo negocio de la droga. Ya no son las mismas drogas, ya no son los mismos precios, ya no son las mismas ganancias. Y me imagino que esta búsqueda también de seguir generando dinero de manera ilícita. ¿Han investigado de cuánto estamos hablando? Porque en ocasiones... ...